Hola a todos, soy Teresa Peralta y quiero compartir con ustedes este libro interesantísimo. Es una obra escrita y publicada por Marcio Veloz Maggiolo. Se titula Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas. Primero que todo quiero expresar mi gran admiración por Marcio Veloz Maggiolo. Es uno de los escritores y de los, vamos a llamarle así, gestores y activistas culturales con un mayor background en nuestro tiempo. Marcio, entre otras cosas, ha ganado muchísimos premios. Ha aportado una amplia bibliografía, pero sobre todo ha hecho un trabajo cultural extraordinario en nuestro país. La obra, bueno, este volumen fue publicado por el Banco de Reservas y tiene unos 50 y pico de capítulos, de escritos con diferentes contenidos acerca de la vida del autor, de sus recuerdos en la barriada de Villa Francisca. Es una obra sumamente, digamos, emocionante. Yo sé que cuando uno dice emocionante podría estar pecando porque nosotros cuando hablamos de emociones pensamos en muchísimas cosas. Pero cuando yo hablo de que me emociono con un libro es porque el libro cala. Su lectura me hace sentir muy feliz. Me hace vivir emociones de mucho valor y significado, por lo menos lo personal. Entonces, quiero que tomen en cuenta la lectura de esta obra de Marcio Veloz Maggiolo, Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas. Fabulosa, fabulosa. Buenas tardes. Sean felices.